Buenos días. Primero quiero agradecer una vez más a mis compañeros de Urban Age por este privilegio. Y en esta ocasión me voy a permitir presentar una de las iniciativas del alcalde de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien ha tomado como una importante bandera el reverdecimiento de la Ciudad de México y la reordenación de algunos de sus espacios públicos. Bueno, evidentemente la Ciudad de México, y voy a tratar de ser breve, saben ustedes, es la capital de nuestro país, más de 20 millones de habitantes, y el tema que a nosotros nos aboca es la recuperación de uno de los lugares más significativos de la ciudad, que es una zona llamada Xochimilco, y ahora explicaré cuál es el valor y la importancia de este sitio. Aquí lo vemos, está situado prácticamente en el centro de lo que es el área metropolitana de la Ciudad de México, sin embargo, está ubicado también en el sur de lo que es la mancha urbana de nuestra misma ciudad. La Ciudad de México fue fundada en el siglo XIII sobre un lago, un lago que era parte de un sistema de siete lagos que ocupaban que ocupaban el valle de México. A partir de entonces, y cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, encontraron una de las ciudades lacustres más bellas y más importantes que de alguna manera existían en ese momento. A partir de entonces, nos hemos encargado evidentemente de secarla y transformarla y acabarnos totalmente esta condición acuática y lacustre de la propia ciudad, hasta convertirla en la ciudad que ahora todos conocemos, con evidentemente la gran energía y la gran belleza, pero también con los enormes problemas urbanos que enfrentan todas nuestras grandes metrópolis. Entonces, algunas fotografías de esta. En esta zona es la localización del polígono que a nosotros nos atañe y cabe decir que es parte de un decreto de una zona protegida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y esto se debe precisamente a un fenómeno muy único que existe en el mundo. Voy a pasar una serie de diapositivas. En este caso, era la cantidad de agua que había en la Ciudad de México en 1520 cuando llegan los españoles a nuestro hermoso valle y este es el crecimiento de la mancha urbana en comparación con la reducción del volumen de agua en la Ciudad de México. Evidentemente, el enorme crecimiento sucede en el último siglo y sobre todo en la última mitad del último siglo hasta llegar a estas condiciones donde prácticamente el agua se ha convertido en una condición prácticamente inexistente y la Ciudad de México ocupa la totalidad del valle y gran parte de las faldas de los montes que la rodean. La zona de Xochimilco es el único lugar de la Ciudad de México que todavía conserva la estructura lacustre que existió en la ciudad en el siglo XIII. Es una serie de canales, los canales son formados por lo que llamamos nosotros las chinampas que son una serie de islas artificiales creadas por el hombre en tiempos precolombinos por los habitantes del lago, de los alrededores del lago de la Ciudad de México y que fueron usadas con fines agrícolas. Estas siguen existiendo, siguen siendo usadas para producir condiciones agrícolas y precisamente son las chinampas las que han definido la designación de la UNESCO como un sitio del patrimonio de la humanidad. Este es el caso de las chinampas, es la complejidad de la construcción de las chinampas, algunas fotografías de las chinampas donde ahora se producen todavía flores, algunos tipos de legumbres, algunos tipos de distintos productos agrícolas que siguen siendo utilizados sobre todo localmente. También cabe decir que Xochimilco es probablemente el centro de distribución más importante de plantas y árboles para nuestra ciudad y para probablemente gran parte del Valle de México. A nosotros se nos ha asignado la reordenación, primero la delimitación de la zona definida por la UNESCO. Cabe decir que desde que se designó Xochimilco como patrimonio de la UNESCO, hace 20 años ya hemos perdido la mitad de su territorio al crecimiento desordenado de Xochimilco. Nosotros estamos concentrados en trabajar y en la creación de un nuevo parque, un parque de cultura, un parque de recreación, un parque de deporte, un parque de tecnología y de ciencia, justamente en la entrada de Xochimilco, sobre 50 hectáreas, que precisamente es donde se encuentra la mayor concentración de canales y de agua. Hemos estado trabajando evidentemente en las condiciones de transporte, que son fundamentales. En esta diapositiva ustedes ven la condición actual del lago de Xochimilco, un lago artificial, canales de remo que se hicieron en las Olimpiadas, dos grandes zonas en el norte y en el poniente, que son vasos de absorción para condiciones de lluvias. Y precisamente lo que ahora se trata es de recuperar, definir, delimitar y reordenar esta zona y crear un parque de conocimiento, que es además modelo para muchas otras condiciones. Primero, el incremento de las áreas verdes, que crecerá en más del 50%, recuperación, también aumento y limpieza de los cuerpos de agua. Podremos traer más del 30% del agua que ahora hay en la zona, además de la capacidad de totalmente limpiarla a través de unas nuevas plantas que estamos desarrollando con nuestros socios de Arup, de la firma de ingeniería Arup. Y son plantas totalmente limpias que utilizarán como alimentación los residuos agrícolas de la misma zona, la reordenación de los usos en la zona del parque y el reordenamiento evidentemente de los estacionamientos y de las condiciones de agua y el mejoramiento del transporte público. Esta es la superposición de las distintas intenciones y este es el plan maestro del parque. Y como ya no me va a dar tiempo de pasar a mostrarles los edificios, brevemente les explicaré en qué consiste. El parque tendrá en la zona central, bueno, además del crecimiento de las aguas, la zona central es la creación de una nueva chinampa, utilizando las mismas condiciones de chinampas que existen en el sur. En esta chinampa se llevarán a cabo actividades, sobre todo para niños y para ancianos, condiciones de contemplación de parques infantiles, etcétera, etcétera. En el perímetro del parque se reordenarán todas las instalaciones deportivas para controlar el crecimiento de las áreas un poco descontroladas que están de alguna manera invadiendo las distintas zonas. La recuperación de las zonas acuáticas, un gran auditorio para conciertos de música y otras actividades similares. Un centro de estudios acuáticos para estudiar las condiciones de agua de la Ciudad de México, que al mismo tiempo es un centro de investigación, un museo y un acuario. Una gran esplanada que se convierte en un muelle, también para donde las zonas agrícolas podrán traer sus productos para ser distribuidos a través de este mercado de plantas, de flores y de legumbres, y que al mismo tiempo se convierte en un importante colector solar que producirá la energía para el resto del desarrollo. Un centro de actividades acuáticas de recreación, que son prácticamente playas urbanas, piscinas, elementos de deporte acuático. Y la utilización de las dos grandes ciénagas como reservas acuáticas para la Ciudad de México, para la zona sureste. Cabe decir que la zona sureste de la ciudad es la zona de mayor crecimiento en la ciudad y al mismo tiempo es la zona de mayor población joven en la ciudad, donde no ha habido ningún tipo de inversión, ni de cultura, ni de recreación, probablemente en los últimos 50 años. Este plan maestro está por iniciarse, está por anunciarse en estos días y empezaremos la construcción de este nuevo parque ecológico sustentable probablemente el año que entra. Muchas gracias. Gracias. Gracias.